3.347 Pasadas las doce y media del mediodía, el 3.347 resultaba graciado con el gordo de la lotería de Navidad. Emocionadas, Ayabén y Carla García daban a conocer un número dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo, que ha sido vendido en 45 de las 50 provincias españolas, Masteute y Melilla. La emoción también acompañaba al segundo premio, el 21.015, con 125.000 euros por cada número, repartido en Albacete, Alicante y Barcelona. El último gran premio, el tercero, con el 4.211, llegaba casi al final del sorteo, repartiendo 50.000 euros por cada décimo. Un sorteo que volvió a dejar vestuarios curiosos a la entrada del Teatro Real, donde también había un espacio para una reivindicación feminista. En total, se han repartido 2.380 millones de euros en premios por toda España. 4 millones de euros ¡2.340! ¡2.340!